Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hola, los saluda Silvia Álvarez y muchas gracias por estar aquí en el estudio de Líder TV, transmitiendo su programa Cuadro Rojo. Como cada semana, les agradecemos que envíen sus comentarios y opiniones a las redes sociales, las cuales ya están abiertas desde este momento. En Facebook nos pueden encontrar como Líder TV, el usuario en Twitter es arrobalider-tv. También pueden comunicarse a la línea Líder al 867-711-2222. Nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio de Líder TV, un congresista de Estados Unidos, un, como le llamaríamos aquí, un diputado federal o un senador. Con ese rango es Ryan Wilcox, quien es miembro del Partido Republicano y es congresista por el estado de Utah. Muchas gracias, Ryan, por estar aquí con nosotros en el programa Cuadro Rojo. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Díganos, Ryan, nosotros como mexicanos nos merecemos una reforma migratoria, que es uno de los grandes temas que se han discutido y que no se han logrado en este periodo de Barack Obama. México se merece esa reforma. Los mexicanos que viven en Estados Unidos se merecen esa reforma migratoria. Es uno de los temas más peligrosos políticamente en los Estados Unidos y también que merece la más atención. Me imagino cuando está diciendo que lo merecen los mexicanos, también los americanos. Es muy difícil que no se ha logrado todavía. ¿Y por qué no se ha logrado? Es falta de voluntad, es falta de oficio político de Barack Obama. No ha logrado convencer a los congresistas, no ha logrado lo que prometió. Vaya, que ese es uno de sus grandes fallas como presidente. Bueno, no puedo decir, para ser justo a Barack Obama, al presidente Obama. No se puede decir que es la culpa de ninguna persona sola. De hecho, hay varios intereses diferentes en todos lados. Y la culpa, si se puede aplicar con el congreso, con igual como el presidente, que no están siempre tan dispuestos a trabajar juntos. Lo que demandamos, lo que queremos como un pueblo, como americano, hasta como aquí en México, es que nuestros líderes trabajan para resolver los problemas grandes de nuestro tiempo. Pero no es tan sencillo cuando están más convencidos que si tienen que mantener su poder o ser elegidos de nuevo, que resolver el problema. Estoy hablando bien francamente acerca de lo que está pasando en los Estados Unidos. Pero no puede decir, yo no puedo decir que es la culpa del mismo presidente. Y sin duda es uno de los temas que en este tiempo previo a la elección de noviembre, que se va a realizar en su país, pues es uno de los temas que le están echando en cara, como decimos los mexicanos, a Barack Obama. Esa es una de las cosas que está utilizando. Pero veo a la vez que el candidato Romney no está hablando mucho de la inmigración. ¿No le interesa o es parte de la estrategia? Es parte de la estrategia, creo. Siendo parte de, you know, el presidente Obama recién este año ha anunciado que no va a forzar varias de las leyes de inmigración en los Estados Unidos. ¿Cómo decirlo? Es difícil creer como republicano que es por casualidad que escogió hacerlo este año cuando estamos en elecciones presidenciales. A la vez, a lo mejor está haciendo la cosa correcta para el pueblo. Yo creo que el candidato Romney sí está interesado, pero no es una parte clave de su campaña. De su discurso, ¿no? Sí, sí. No quiere, bueno, no quiere ofender ni hacer nada para dañar las oportunidades para la gente latina en el país. No quiere, you know, daño a relaciones con nuestros vecinos como México, you know, los demás de Latinoamérica. So, es una línea que es difícil de vez en cuando para los políticos caminar cuando a la vez se quiere aumentar la economía. Se reconocen las contribuciones que nos trae la gente latina, you know, nuestros vecinos. y a la vez seguir la ley que está ahí. So, es un tema difícil, aún en inglés, cuando no estás tratando de hablar español. Sí. Ryan, y bueno, usted es republicano, es militante, como le decimos aquí, es miembro del partido republicano. Para usted, obviamente, pues nos va a decir que es mejor su candidato. Bueno, ¿por qué es mejor? ¿Por qué podríamos, por qué podría decir usted que es mejor su candidato que Obama? Porque es republicano, bueno. ¿Qué cualidades tiene él? Yeah, yeah, ok. So, en Utah tenemos una perspectiva, you know, diferente tal vez que los demás. Porque el candidato Romney, hace 10 años, vino a Utah desde Massachusetts, donde vivió, para ser el líder de los olímpicos, que estaban en Salt Lake City. En aquel entonces, tuvimos varios problemas con corrupción, con, no saben, no iban a, no íbamos a poder traer los olímpicos, traer el mundo a Salt Lake, que era tan importante para nuestro pueblo ahí, sin algún milagro, casi. Era un fracaso al llegar el candidato Romney. So, alguien, cuando vino, era, ¿cómo se puede decir? Tiene un mente para resolver problemas grandes, este hombre. So, inmediatamente reconoció los problemas que tuvimos ahí, y puso un plan en que podríamos seguir y tener, you know, un orgullo al final, en que era muy exitoso, sin problemas que esperábamos tener. So, hay una perspectiva diferente del candidato Romney, solo porque ya hemos visto un problema grande que él ha resuelto ahí en Utah. So, tenemos una experiencia con él que tal vez los demás no lo tienen. So, no es, no es nadie, todos van a entender cuando digo que el candidato Romney va a ganar en Utah. No, va a pasar en Utah. So, vamos a ver lo que pasa en el resto de los Estados Unidos. Pero, tenemos bastante experiencia con el hombre que... Pues, no va tan mal, ¿verdad?, en las encuestas. O sea, no va abajo, va más o menos, le está dando la pelea a Obama, ¿no? Ya, depende, ya. Depende, ya, cada semana se cambia. Sí. Y, dígame, ¿a ustedes los republicanos sí les interesa la relación de México con Estados Unidos? No, claro. ¿Sí? Ya, mucho. En Utah, cero en la comisión de inmigración. Entonces, siempre estamos hablando de cómo podemos mejorar las relaciones, cómo podemos aumentar la relación económica. Y, de hecho, la mayoría de los empleados ahí son de México o de otros países en Latinoamérica. Trabajan bien duros, son bien fieles, responsables, buenas familias. Entonces, tenemos varios amigos que son de Latinoamérica, eso personalmente. Y, además, en nuestra economía, particularmente en la agricultura, que depende de trabajadores de otros países. Es inevitable, congresista Ryan, tocar este tema de que si les importa realmente a los republicanos y demócratas la relación con nuestro país. Sí. Hemos visto en los últimos dos sexenios que nuestro país, nuestro gobierno federal, ha fracasado en negociar esta reforma migratoria. Sí. Sí. ¿Será culpa de ambos países? Sí. Responsabilidad, digamos. Bueno, responsabilidad, claro. Siempre, cuando se fracasan las negociaciones, en cualquier sentido, es un fracaso de todas partes. No siempre, casi nunca es, es solo una persona que se puede, aunque digamos que los republicanos o los demócratas son el problema, al no llegar a un lugar donde podemos lograr nuestras metas, es la culpa de todos. ¿Y le molesta, usted considera injusto que siempre los medios de comunicación, los columnistas, los políticos mexicanos, le echemos la culpa a ustedes, los republicanos, que se oponen a esta reforma migratoria? Hay bastantes cosas en que se me puede molestar, pero no. No, de verdad, no. Eso siempre está pasando en el mundo político. So, no vale la, no vale pensarlo. Solo hay que buscar otra manera de hacerlo, trabajar. So, si es otra persona, o es otro sistema, o algo que tenemos que cambiar nuestra parte para hacerlo más fácil ahí, en el otro país, o en México, para este, para este ejemplo. Entonces, eso es lo que debemos buscar. Hay una manera de hacerlo. Si todos están de acuerdo, es que se puede hacer. Pero, eso es la cosa. Tenemos que tener líderes quienes están convencidos que eso es lo más importante. Tiene que ser más importante que lo otro que está pasando ya. Congresista Ryan, si me lo permite, es momento, la producción me está pidiendo que hagamos una pausa, que les pidamos a nuestro auditorio, a nuestros televidentes, que envíen sus comentarios y opiniones a las redes sociales, las cuales siguen abiertas desde el comienzo del programa. Recuerden que en Facebook somos Líder TV. Y un gran saludo, por supuesto, a nuestro auditorio de la ciudad de Matamoros, donde nos reciben a través de 10 TV Río. Continuamos la entrevista aquí en el estudio de Líder TV, en su programa Cuadro Rojo, con el congresista de Estados Unidos por el estado de Utah, Ryan Wilcox, del Partido Republicano. Muchas gracias, Ryan, por continuar aquí. Gracias, Soria. Hablábamos de la responsabilidad compartida entre los mexicanos y los estadounidenses para lograr esta reforma migratoria. ¿Cuáles son los otros temas claves que el siguiente presidente, el futuro presidente de Estados Unidos, debe de resolver? Obviamente para mejorar la relación con México, pero también para ustedes, en beneficio de ustedes como ciudadanos norteamericanos. Me refiero a un discurso, el último discurso del presidente Ronald Reagan. Era el presidente de los Estados Unidos cuando yo era joven. De niño yo me presentaba en frente de la televisión para mirar a este presidente. Que hablaba muy bien, ¿no? Sí, sí, mucho mejor que yo. Pero una de las cosas que dijo en su último discurso a la nación, al despedirse a todos, era que debemos tener, y lo voy a decir mal, pero, que debemos tener una puerta grande, abierta, con paredes grandes, para que todos pudieran entrar, quien quería entrar, para aumentar nuestra sociedad. Y al futuro, ojalá, un día, el sueño, puede ser, es que algún día podemos tenerlo. La seguridad es lo más importante para cualquier gobierno federal, ¿verdad? Para los Estados Unidos, primero, tenemos un gobierno federal para proteger a nuestra gente. Entonces, eso es necesario en el mundo que vivimos hoy, después de 9-11. Se tiene que, primero, tener eso. Y lo segundo, debemos tener la puerta tan abierta que podemos dejar. Y estamos dañándonos nosotros mismos, ahora con la situación migratoria en los Estados Unidos. Si tenemos empresas, tenemos fruta que no podemos sacar del campo. Por ejemplo, por ejemplo, este año en Utah, porque hemos cerrado la puerta tanto, que no podemos dejar entrar los que deben de estar ahí, los que quieren trabajar. Ahora está la situación difícil, pero primero tenemos que tocar este tema de la seguridad, y de realmente hacerlo, y hacerlo más fácil para emigrar justamente a los Estados Unidos y de regreso. Como era antes, ¿no? Como era antes del 9-11. Como era antes, de alguna manera, ya. Sí. ¿Y cree posible que regresemos a esos tiempos? No, no es posible. Ya no. Ya, ya no es posible. No así como era antes. Pero en el sentido de como era, de que era más libre para los que querían aumentar la sociedad el uno al otro, esta ciudad de Nuevo Laredo es un ejemplo, por otras razones, pero de lo que era antes, cuando todas las familias en este lado y las familias en este lado, y siempre estaban cruzando y sintiendo seguros, en que puede ser, debe ser así, por todos lados en la frontera. Y es mejor para los dos países, si tenemos la puerta abierta. Hemos perdido mucho, ¿no? Ambos países. Ya. Demasiado. Tuve un amigo que era al almuerzo hoy que me dijo que si tuviéramos la región de la frontera en los dos lados y lo pusimos en solo un país, que sería el tercer más grande país en el mundo por población o algo así. Y la idea es que por economía, por la gente que está aquí, en la frontera específicamente, tiene la habilidad de crecer, de florecer, así en los dos lados, pero también se requiere la oportunidad de hacerlo. Y ahora con la situación de seguridad, de los límites que hemos puesto artificialmente en algunos casos, y la gente eso no tiene la confianza que necesita para poder hacerlo. Imaginemos que gana su candidato. ¿Cómo le va a ir a México si es que ocurre así? A Barak, pues ya sabemos más o menos cómo actúa, cómo procede, pero si llega a ganar el candidato republicano, nuestro país, nuestro gobierno, nosotros, ¿qué podemos esperar? Esa es la pregunta, que tal vez no tengo buena respuesta. Lo que conozco de él, y de vez en cuando regresa a Utah, Mitt Romney, lo que conozco de él es que siempre, como la he tratado en el pasado, con la gente mexicana, por cierto, y otros países como líder de los olímpicos, no tengo ninguna preocupación con cómo va a tratar la gente o sus relaciones, pero de verdad no tengo ni idea de lo que va a hacer específicamente con México. En sus discursos él no se refiere a México, ¿verdad? Un poquito. Pocas veces. Pero mayormente su relación con México no ha sido un tema en que se habla mucho. Más bien es la economía de los Estados Unidos, como lo estaba hablando, eso es lo que escuchamos lo mayor de tiempo del candidato rando. ¿Tan mal está la economía internamente de Estados Unidos? Tan mal, depende de la perspectiva. Algunos países que tienen desempleo de, you know, 13-14%, está bien en los Estados Unidos, estamos bien. Pero para nuestro, lo que esperamos nosotros, como gente en América, teniendo desempleo de 8-9%, es emergencia. So, la perspectiva es bien diferente de algunas. Ni tengo idea de lo que es en México ahora. Tal vez usted me podría, lo que es el desempleo en México. Sí, resulta para nosotros sorprendente que los candidatos que buscan la presidencia de Estados Unidos se refieran en sus discursos a que la economía tiene que ser rescatada, que tienen que sortear que es una verdadera crisis. ¿Cómo un país tan fuerte está enfrentando esa situación? Porque no tiene nada que ver de vez en cuando con ser fuerte, ¿no? Las cosas que se impactan en la economía son varias y, you know, en Utah, por ejemplo, lo que vas a oír, la mayoría del tiempo, de la economía, es la cantidad de deudas que tenemos federalmente. Son 16 trillones, ni sé si esta es palabra en español, pero trillones de deudas, ni lo puedo imaginar. Pero eso es lo que estamos con, las deudas nacionales en los Estados Unidos. So, está contra de lo que esperamos como gobierno de Utah y es lo que estamos, you know, preocupados en los hogares, o sea, en las familias normales. Es lo que van a recordar, es lo que se preocupen. Es que primero la cantidad de, bueno, primero que su padre no tiene un trabajo. Segundo, que nuestro gobierno federal no sabe manejar dinero. No sabe administrar, ¿no? Administrarlo, ya. Estamos gastando mucho más de lo que tenemos ahora. Ryan, aquí en nuestro país la reelección de presidentes del país no está permitido, la constitución no lo contempla. ¿Cómo ustedes su sistema político, si lo aprueba, lo permite? Una vez, ya. Exacto. En el caso de Barack, ¿él merece, cree usted que sí merece buscar la reelección? No. Por todo lo que me está planteando, que hay una fuerte crisis económica, un desempleo muy alto. Yo me imagino que es, you know, la opinión de mi compañera va a ser diferente en cuanto a este asunto. Pero no, you know, recuerdo una vez, una de las cosas que, hay varias cosas que no estoy de acuerdo con el precedente. Personalmente, y, you know, el partido también. Pero una de las cosas que me molesta en el sentido de relaciones federales es el comentario que se hizo al presidente Obama, al presidente en aquel entonces de Rusia, o rusa, rusa. Rosa. Pero su padre le dijo, dile que está bien, espera hasta después de mi elección y podemos hablar después. Significando que él estaba bien cambiando su posición después de la elección. So, en el sentido de que sí es diferente en que podemos tener una reelección de un presidente, de vez en cuando tal vez, bueno, tal vez ustedes tienen la mejor idea en hacerlo una vez. Que nunca habría esta tentación de cambiar la posición hasta que después de la elección. Y entonces, eso sí, no creo que sería una. Es una buena idea o formato de liderazgo. De liderazgo. Bien. Congresista Ryan Wilcox, una vez más, la producción me está pidiendo que hagamos el recordatorio de las redes sociales a nuestro auditorio, a quienes nos escuchan y nos ven. Recuerden que en Facebook nos pueden encontrar como Líder TV. El usuario en Twitter es arroba líder guión bajo TV. También pueden comunicarse a la línea Líder al 867-711-2222. Y un gran saludo a nuestro auditorio en la ciudad de Matamoros, donde nos reciben a través de 10 TV Río. Continuamos aquí la entrevista en el estudio de Líder TV, con un invitado especial, el congresista Ryan Wilcox, del Partido Republicano, quien es representante congresista del Estado de Utah. Muchas gracias por continuar en esta tercera parte, tercera y última parte de la entrevista. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo es Utah? Sabemos que, pues, es un Estado republicano, altamente republicano. Políticamente, sí. Políticamente, con mucha presencia y apoyo republicano. Sí, y es, 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 you know, es un poquito interesante en que hay varios niveles de republicanismo. O sea, porque está tan republicano. Por ejemplo, en, en nuestro cuerpo en, en el Congreso de, de Utah, hay varios republicanos que deberás, en cualquier otro Estado serían demócrata. Pero son republicanos porque están en un Estado republicano. Y en otro son, you know, libertarianos. Libertarian. Liberales. Liberales, ok. Bueno, en el mismo partido. So, sí son republicanos, pero no es, es como un partido que todos piensen lo mismo, todos tienen que hacer lo mismo con los votos ni nada de eso. So, hay, hay una buena discusión, siempre, hay peleas, you know, políticas, todo eso, entre el mismo partido. Creo que son un poquito diferentes en un Estado cuando hay demasiado de, you know, tan grande número de, de todo, de un partido. So. Y su Estado le ha aportado muchos votos a, a los candidatos republicanos. Así es, ¿no? Sí. Yeah, yeah. Y, you know, hablando de la elección presidencial, hemos tenido en el pasado solo tres votos al colegio electoral. Este año vamos a tener cuatro, pero de todos modos no va a ser muchos, no van a ser muchos al total. Es 278 o algo que tiene que ganar para, para ganar la presidencia, la presidencia. So, sí, so, eso de Utah, la mayoría de nosotros, o sea, en los, en el Estado de Utah, de los congresistas, por decir, somos, tenemos otros trabajos, somos de tiempo de part-time. So, tenemos otro carrera, otro, cosas que siempre estamos haciendo, so, hay mucho esquiando en Utah. Hay mucho turismo en Utah. Hay, tenemos un desierto al sur, así, no tan diferente que México, al sur de Utah y Arizona, es muy similar. Hasta el norte, en donde vivo yo, donde está todo el esquiando y turismo de otro tipo. So, hay un poquito de Utah. Y la política es parte de la vida cotidiana de los ciudadanos de Utah. Sí, 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 todos, casi todos son miembros de, you know, sus propias comunidades y sirven en la legislatura por cierto tiempo y regresan a sus trabajos. Y aún en nuestro sistema, nadie es de tiempo completo, so, so, servimos en la sesión por 45 días y regresamos a nuestras empresas y escuelas y todo eso para vivir con las leyes que hacemos. Y eso es una cosa importante que no siempre pasa en cada estado. Cuando tienen, you know, diputados de tiempo completo y staff y todo ese sistema que nunca tienen que regresar para vivir con las leyes que se hicieron. So, estoy agradecido por eso. Es un poco diferente. Ryan, ¿y usted qué opina de los políticos mexicanos, de la política mexicana? Yeah. No conozco a muchos, no puedo decir definitivamente, pero de los que, you know, conozco, tengo buenas relaciones con ellos, son, trabajan duros y, you know, es la cosa, lo que es lo más importante como representante es que recuerde a uno de dónde viene, de a quién está ahí para servir. So, si esas son las familias en su pueblo y se recuerde eso, está trabajando para ellos, está haciendo la cosa que debe de hacer. Y los que he conocido, llegado a conocer, puedo decir que creo que están haciéndolo por lo mismo. La política es para servir a los ciudadanos. Yeah, yeah. Y después, y esa es la cosa difícil para muchos, después regresar. No tiene que ser político para siempre. ¿Usted cómo concibe la política? Es una carrera. No. ¿No? No, no para mí. Y la mayoría, los amigos míos en Utah, no. Servimos por cuatro, seis, ocho años, de vez en cuando diez, y regresamos a nuestras familias. Y lo que así, you know, yo soy, he sido lo más joven en Utah por los últimos cuatro años. Tengo mucho más que quiero hacer y no tiene nada que ver con la política necesariamente. Pero siento la responsabilidad de servir. No puedo, personalmente, yo no puedo servir militarmente. Y tengo, tengo asma, ¿verdad? No sé decir la palabra en español, pero no me dijeron. No me quieren en el ejército. So, para mí, esa es mi manera de servir a mi pueblo. Y varios piensan lo mismo. Es una manera de, de, de volver lo que puedan. Y después de regresar con sus familias. Ryan, ¿y qué le va a dejar esta experiencia de haber visitado Nuevo Laredo? De haber conocido ciudadanos de Nuevo Laredo, de haber platicado con ellas. Ya, claro. ¿Usted conocía Nuevo Laredo? ¿Cómo? ¿Usted conocía esta ciudad, nuestra ciudad? ¿No, antes? No, nada. Nunca he estado aquí. Yo, joven, visitaba Ciudad Juárez. Tienen una reunión familiar ahí. Y, you know, solo de la luna de miel, visitamos en Barca de Ensenada. Pero la primera vez aquí en Nuevo Laredo. Ah, y le preguntaba qué recuerdo le va a dejar esta visita. ¿Qué recuerdo? Sí. Oh, ok. Bueno, a lo mejor esta visita ahora, con Lider TV, voy a recordar por seguro. Y, you know, acabamos de llegar de un restaurante magnífico, aquí en este lado, y visitamos con varios estudiantes en una de sus universidades, que vamos a visitar hoy otro. La pregunta es, la gente son tan, you know, amicable, si es la palabra, la amistad. Y, you know, más bien con los niños esta tarde en la universidad, son sinceros. Quieren saber lo que pueden hacer para mejorar su situación, sus relaciones con los Estados Unidos. Reconocen la importancia de la seguridad, el asunto de la seguridad aquí. Y una de las cosas que una mujer me dijo en esta reunión, era que era su manera de ir para luchar, para desistir a la escuela. Y eso es tan importante. Se podría convencer a los demás, y no sé si le oyeron o no, pero es tan importante que vivimos, que aunque lo que está pasando en el mundo atrás, no podemos controlar todo lo malo en el mundo, pero que vivimos, que estudiamos, que luchamos, que seguimos adelante con lo que nosotros sabemos, lo justo, que hacer. Y después, que tenemos bastantes personas que están convencidos o están dedicados a esto, estamos bien, vamos a estar bien. Vamos a seguir adelante los dos lados. Pero tiene que tener líderes, y estas personas, estos niños de la universitaria, la universidad, tienen que llegar a ser esos líderes para poder hacerlo. En ninguna ciudad fronteriza es igual a la otra. Hay quienes dicen que son iguales, pero... Sí, me imagino. Es lo mismo con los pueblos ahí de Utah, son todos diferentes. Sí, son diferentes, ¿verdad? Los municipios de la frontera con Estados Unidos, para usted, definitivamente son distintos. Sí, sí. Sí, sí. He visto en Nogales, en Arizona, en Douglas, en Mexicali, en California. Todos los lugares, son diferentes culturas aún. Todos son bien diferentes. Y eso es lo de la otra. Congresista Ryan Wilcox, le agradecemos bastante que haya aceptado la entrevista. No, claro. Que esté aquí con nosotros en el programa Cuadro Rojo. Gracias. Desafortunadamente, los 30 minutos ya concluyeron, se fueron rapidísimo. Nos gustaría seguir platicando. No, está bien. Gracias, Silvia. Gracias, Ryan. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado los 30 minutos. Recuerden que en la siguiente semana tenemos otra invitación, aquí en su programa Cuadro Rojo. Se despide de ustedes Silvia Álvarez. Gracias y hasta entonces.